¡Vecina! 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 ¡Buenos días! ¡Vecina! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿A qué pinche mundo vive? ¡Ay! ¡Jole vecina! ¿Qué? ¿Y este muchachito? Cada vez usted quiere más juventud, vecina. ¿De qué habla, vieja pendeja? ¿Pues de dónde lo sacó, vecina? ¿Del preescolar o qué? ¡Pues de aquí lo saqué, mija! ¡Es mío! ¿Cómo? ¡Es mi hijo! ¡Ay, vecina! ¡No me diga eso! ¡Sí, vecina! ¿No sabía? ¡Yo estuve casada con un ruso hace muchos años! ¡Ahora a los novios se les dice hijos! ¡Figúrese, vecina! ¡Está pendeja! ¡Si es mi hijo! ¡Tiene 16 años! ¡Nada vez que está grandote! ¿Y por qué trae maleta o qué? ¡Porque va llegando de Rusia, vecina! Nada más que había tenido un contratiempo con los papeles, pero ya salió. ¿Y no habla, vecina? ¡No, mija! ¡No sabe español! ¡Qué bueno para que no puedas hablar con esta pinche vieja! ¡Ándale, mijo! ¡Ve treta a las caos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ve treta a la casa en ruso, mija! ¡Vutenmorgen! ¡Pinche vieja cochina! ¡Buen día, mijo!